La onda tropical 42 es lo que está generando precipitaciones en gran parte de la región centroamericana, explica el agrometeorólogo Agustín Moreira. Actualmente mantenemos siempre la presencia de este sistema de baja presión, que es el que se está monitoreando frente a las costas entre Panamá, Colombia, Costa Rica y Nicaragua. La posibilidad de la onda tropical número 42, este sistema que tiene un 90% de la formación de huracán hacia el noreste de las costas de Estados Unidos, dos ondas tropicales que siguen circulando y las zonas de convergencia que se mantienen entre Panamá y Costa Rica. Para el día de mañana, este sistema de baja presión estará influyendo ya inclusive entrando a la onda tropical número 42 desde el día lunes a amanecer martes y que tendremos durante toda esta semana posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas que estarán afectando bastante el territorio nacional y zonas de inestabilidad en todo lo que es el Caribe para las embarcaciones. Otras dos ondas tropicales siguen circulando. Tenemos la posibilidad de este ciclón que se va a generar hacia la zona del noreste de Estados Unidos y para el día 21 mantenemos pues este sistema de baja presión y las corrientes del mozón estarán entrando de la parte sureste hacia la parte del noroccidente generando condiciones de lluvias con tormenta eléctrica y la onda tropical ya número 42 ya ha salido del territorio nacional y sigue otra onda tropical circulando hacia las Antillas Menores. Insiste en la precaución ciudadana ante eventuales tormentas eléctricas que pueden ocurrir en varias zonas del país. Comentamos siempre tener cuidado con las descargas eléctricas, precaución siempre en la costa del Caribe como también en la costa del Pacífico, bastantes posibilidades de fuertes lluvias con tormentas eléctricas y fuertes vientos hay que tener mucho cuidado con las descargas eléctricas, se han estado registrando muchísimos impactos de descargas eléctricas durante las últimas lluvias principalmente la del día de ayer en León, Chinandega y se mantiene pues siempre las recomendaciones de tener mucho cuidado con estas posibilidades de descarga. Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12 Marcos Medina, Noticias 12